Música Ofrecemos un curso sobre toma de decisiones porque todo el mundo toma decisiones y los directivos están todo el día tomando decisiones. Algunas son rutinarias, otras son muy importantes y que comprometen el futuro de la empresa. Y además porque la mejor o peor marcha de una empresa, de una organización, depende en buena medida, no exclusivamente, pero en muy buena medida de las decisiones que se toman. Si se toman decisiones con acierto, con decisiones bien pensadas, bien tomadas, pues la empresa a medio plazo va mejor. Y si se toman decisiones pues un poco a la ligera, resolviendo asuntos conforme se presentan sobre la marcha, pues es más difícil que la empresa vaya construyéndose un futuro sólido. Decidir es el acto directivo más importante. Un primer tema es, y bueno, cuando tomamos decisiones son sobre la realidad. La realidad es muy compleja y hay que simplificarla. Pues lo que ahí nos entrenamos es a simplificar la realidad, a distinguir cuáles son las variables importantes de cuáles son las variables accesorias. Bueno, también hablaremos de la intuición, el papel que juega la intuición. Muchas veces después de analizar, después de ver todos los pros y los contras, todavía no está claro qué es lo que hay que hacer. Pues veremos cuál es el papel que juega ahí la intuición. También la creatividad, cómo fomentar la creatividad, cómo la generación de alternativas, cómo las decisiones normalmente no se toman individualmente, sino que se toman en equipo, la complejidad que va asociada a las decisiones tomadas en equipo. Bien, también a otro campo importante que se trata son errores comunes que se cometen a la hora de tomar decisiones. Y mostramos el modo de evitarlos. Por un lado hay casos donde se expone una situación y se discute qué alternativas son más razonables, qué alternativas son menos razonables. También tratamos conferencias, coloquios, donde se exponen algunos principios para tomar decisiones. Por ejemplo, el papel de la intuición, en qué momentos es adecuado y en qué momentos no es adecuado. Y también se recogen las experiencias de los participantes para glosar o para ilustrar o aclarar esos principios que se explican. También hay una serie de cuestionarios o trabajos en equipo. Cuestionarios donde uno se autodiagnostica su perfil propio de toma de decisiones. Cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades, para aprender, conociendo esas debilidades, balancearlas, hacer un contrabalance y conocerse mejor y, por lo tanto, mejorar su proceso de toma de decisiones. También hay algunas decisiones que se toman en equipo. Hay algunos momentos que son trabajos en equipo. Y se comparan las decisiones tomadas en equipo con las decisiones individuales. Así se ven las ventajas y los inconvenientes, los pros y los contras en la toma de decisiones en equipo.